Como todos sabemos hace poco se celebró el 4 de julio en Estados Unidos el cual muchos ciudadanos inmigrantes lo celebran aún siendo criticados por muchos. Sin embargo en este caso Remetida dice porque ella no celebra eso. A lo que fue duramente criticada. Veamos lo que le dijeron. Saludos. Y recuerda. Los mejores chismes los encuentras en tiktokers el salvador. Suscríbete. Gracias. Estados Unidos que feliz 4 de julio no coma mierda yo no celebro ningún día independencia de aquí de Estados Unidos a pesar de que vivo en este país y que por este país estoy bien. No estoy celebrando nada. ¿Saben por qué? Lo que yo estoy haciendo ahorita mejor es respetar la muerte de esos 53 inmigrantes que murieron. Eso. Guardar luto mejor para ellos. Porque este país, este país yo no voy a venir a celebrar ningún día independencia de nada que fueron liberados de nada. No, ni verga. Porque como hispanos, como inmigrantes somos esclavos de este país y nos miran como mierda. Así es de que yo no apoyo. No me estén diciendo que vas a ir a ver luces que no sé qué, que no sé cuánto. No, ni verga. Mi apoyo es para todos los inmigrantes que han perdido la vida queriendo llegar a este país. Y todos los que somos explotados por este puto país y que valemos mierda para este país. A la verga que vive el salvador, cabrón. Por personas ignorantes como esta sujeta, que yo creo que entró por debajo o por asilo político al país. Hasta mandó a traer a sus hijos que ahí trepó que venía de traer a sus hijos. Ay, que muy emocionadito el rollo. Por personas como malagradecidas como esta, los apuntan a los demás latinos. Mira, quédate callada si no celebras el 4 de julio. Yo lo celebro con mucho corazón porque ¿sabes qué? Este país me ha dado mucho, pero mucho más de lo que tú crees que nuestro país los ha dado. Yo amo mi país. No sé de dónde eres tú ni me importa, pero eres un ignorante y quieres hacer la gente que te sigan a ti con tu ignorancia. No seas tan tonta. Lo que pasó allá en San Antonio, te lo respeto, pero no tiene nada que ver con la celebración de la independencia de Estados Unidos. Y si no, me gustaría que Migración mirara lo que tú dices y así mismo mirar, te tiro otra vez a la verga. Porque para eso es lo que viene. Como hispanos, como inmigrantes, somos esclavos de este país y nos miran como mierda. Así es de que yo no apoyo. Para empezar, yo sé que me voy a meter en un grande verga con tus seguidores porque tus seguidores son fieles. Y sé que soy metido por meterme en este tema, pero en realidad me vale verga. Tenía que sacar esto. Soy admirador de tu contenido, pero esta vez sí tengo que decir esto. En este país nadie es esclavo de nadie. Porque el que trabaja, trabaja porque quiere. Bueno, trabaja por la necesidad. Pero hasta donde yo sé, nosotros buscamos el trabajo. El trabajo nunca nos busca a nosotros. Y sé que casi el 100% de las personas que vean este video van a estar de acuerdo conmigo en esto. Las personas que más nos tratan como mierda o como esclavos son los mismos latinos. Y eso que no apoyes la independencia de este país, en verdad está mal. Porque este país fue el primero en aceptar a la comunidad LGBT. Y espero haberlo mencionado bien porque mi intención no es ofender a nadie. Paz.